La orientación profesional se ha relacionado hasta este momento con conceptos como test de habilidades, con detección de necesidades e incluso de problemas de aprendizaje, con un trabajo aislado del orientador, con itinerario, con psicología, FP, vocación... Una serie de conceptos muy cercanos a la persona y al centro educativo. De cara al presente y al futuro tenemos que asociar la orientación con una coordinación estratégica, con las competencias... El mercado de trabajo, opciones profesionales... Pasión, intereses, empresas... Una orientación que sea 360 grados... Cada uno de los agentes clave tiene que entender cuál es su rol dentro del proceso de orientación y cómo puede contribuir a ello. Enmarcar la orientación dentro de un plan estratégico de los centros para conseguir que sea integral. Yo creo que el reto pasa por formar a alumnos y a jóvenes que sean capaces de desenvolverse en este entorno disruptivo, cambiante. A partir de ahora la orientación ya no puede verse como responsabilidad de un departamento, sino que es un compromiso de todo el centro educativo. También evidentemente las familias no solamente deben de pedir una buena orientación, sino involucrarse en conseguir oportunidades para el centro y las empresas tienen que ser una parte activa. Lo primero que tiene que cambiar es el convencimiento en que realmente esto es estratégico, que es algo que influye de manera determinante en la mejora del centro y es algo que va a contribuir a mejorar a la sociedad en general. También que sean capaces de mirar al exterior y de tener acceso a información de mercado laboral, que tengan experiencias reales y profesionales y que esto les ayude a tomar decisiones y a entrenar esa capacidad de reorientación a lo largo de la vida.